Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pipi. Hoy voy a preparar un arroz con carne de carrillada, un arroz meluso, que ya veréis que cosa más rica, que cosa más rica va a quedar. Bueno, pues os digo los ingredientes y empezamos con esta receta, facilísima. Bueno, pues para hacer este arroz de carrillada, este arroz meluso, yo voy a poner para dos personas 400 gramos de carrillada, que ya la tengo limpia y la he cortado, como veis, en trocitos. Ya la he salpimentado también, eso ya a vuestro gusto, ya está salpimentada. La sal, pimienta, vamos a necesitar, un tomate troceado, una cebolla mediana, yo la he puesto morada, si no os gusta morada, podéis poner de la blanca, la que más os guste. Una cebolla, picadita, un pimiento verde, una hoja de laurel, dos dientes de ajo grandes. Mirad, yo voy a poner, o he puesto mejor dicho, aquí en este vaso, con un poquito de agua, he puesto una ñora seca, que le da muy buen sabor. Una ñora y una hebra de azafrán, para que se vayan soltando el saborcito. Voy a poner también 100 mililitros de vino de Rioja, vino tinto. Aceite de oliva. Aceite de oliva, 200 gramos de arroz, 100 por persona, pongo. Voy a poner pimentón de la vera, dulce. Y, quien quiera ponerle, en vez de pimentón, le puede poner cúrcuma. Puede ponerle cúrcuma, para darle color. Y si no, pues colorante, lo que tengáis o lo que más os guste. Eso es lo que vamos a necesitar para este arroz, que ya veréis qué arroz nos va a salir. Se me ha pasado deciros que le voy a poner a la carrillada, a la carne, le voy a poner un par de cucharas de harina de maicena. Porque así, al ponerle la harina, luego queda muchísimo más jugosa y más tierna, ya veréis. Pero ahora os digo las cucharadas que le voy a poner. Bueno, pues como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Allá me hiciste un comentario que me hizo mucha gracia, que me decíais que siempre digo lo de las manos limpias para manipular la comida. Y es que yo, pues he visto muchas personas que a lo mejor están haciendo cosas y llegan a la cocina y no se lavan las manos, sino que se ponen a tocar y a hacer. Y a mí eso me da un asco que me muero. Yo soy muy escrupulosa para eso. Entonces, mis utensilios, mis manos, mis productos tienen que estar limpios y desinfectados. Por eso siempre lo digo. Es una costumbre que tengo muy marcada. Sin ánimo de ofender a nadie. Pero me gusta decirlo. Bueno, pues como yo he puesto aquí en un bol la carne. Ya, como he dicho, tiene la sal y tiene la pimienta. Le voy a poner una cucharada. Y dos cucharadas de harina y de maíz. Vamos a moverlo. Vamos a mezclarlo un poquito. Y ahora voy a poner el fuego. Luego ya le damos un poquito para la harina que sobre se le retira. Ahora voy a poner aquí lo que es la cámara y empezamos ya a hacer este plato. Bueno, yo ya tengo encendido el fuego. Voy a poner un poco de aceite y voy a añadir lo que es la carne. Voy a ir sacudiendolo y voy a ir poniéndolo para dorarlo un poquito. Y luego lo reservamos. A mí me gusta pasarla con la harina porque ya os digo, la carne siempre se queda mucho más jugosa que cuando la pasamos, la sospeímos sin hirve. Pero claro, eso como más os guste a ustedes. Ya lo tengo puesto y ahora vamos a ir dorando los dos lados y luego reservamos. Bueno, ya he sacado la carne y la he reservado. Ahora en el mismo aceite voy a poner el pimiento que ya tengo picado, las cebollas, los ajas y las hojas de laurel. Y los vamos a cortar un poquito. Luego voy a añadir un poquito de sal. Y los vamos a dejar que se coche. Ahora añadimos el tomate cortadito. Y lo dejamos que se evapore el agua del tomate también se coche. Bueno, ahora voy a añadir la añora con el azafrán en hebra que tenía aquí, mastigando. Y lo voy a poner un poquito de vino para dejar que había una hebrilla. Y ahora añado los 200 mililitros de vino, como veis, de rioja. Y ahora lo vamos a dejar que se consuma el alcohol. Me vais a preguntar que dónde compro estas botellitas chiquitas. Las he comprado en el Carrefour, en el supermercado Carrefour. Está muy bien porque es para una copa o la medida que se pone para la carne. Lo he comprado allí en Carrefour. Bueno, vamos a dejar que se consuma lo que es el alcohol. Bueno, ya está el alcohol consumido. Voy a poner lo que es la carrillada. Y la voy a dejar un poquito que se imprime en estos sabores. Le voy a dejar un par de minutos así moviéndolo. Bueno, pues le voy a añadir ya... Lo he tenido unos dos minutos moviéndolo. Le voy a añadir ya el arroz. Y movemos. Listo, huele que almienta. Como veréis, este arroz es más bien oscurito. Bien por la carne y bien por él. Porque se le ha puesto la cebolla morada. Y porque se le ha puesto el huevo. Siento que lo da igual. Y ahora le voy a poner el agua. Lo cubrimos. Yo le he puesto casi un litro de agua. Que tenía ahí templada para que no tarde mucho en arrancar a hervir. Ahora. Y sabéis que... Que ha sido un fallo mío, pero se lo voy a poner. Se me ha olvidado de poner... Ustedes podéis ponerle, como he dicho, bien el pimentón, bien la cúrcuma, bien el colorante. A mí se me ha olvidado de ponerle el pimentón, que es lo que yo le voy a poner. Pero bueno. Se lo pongo así. Y ya está. Un fallo lo tiene cualquiera. Bueno pues. Ahora. Cuando ya arranque a hervir. Lo voy a poner a un fuego medio bajo. Y constantemente voy a moverlo para que vaya soltando el almidón. Y se vaya quedando un marrón meloso. Y ya lo que falta es emplatar. Bueno pues. Le he puesto un poquito de perejil seco por lo harto. Y un poquito de limón. Para adornar. Y mirad que pinta tiene. Esto está. Que alimenta de bueno. Bueno pues vamos a terminar. Bueno corazones pues. Espero que os guste. Está buenísimo de verdad. Haced lo que está buenísimo. Y un olor que echa. Divino. Ya se ha venido aquí en Nico. La da los olorcillos. Normal. Pues bueno corazones. Voy a probarlo. Y terminamos. Y como siempre digo. Por ustedes corazones. Madre mía. El arroz está riquísimo. Y la carne. Y la carne. Mira. Se suelta sola. Madre mía. Un lujo. Un lujo. Bueno. Pues aquí me quedo yo. Con mi lujo. Y mi otro lujo. Y hasta el próximo vídeo. Corazones. Espero que os guste. Un besazo muy grande. Y hasta el próximo día. Corazones. 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 Corazones.